¡Puta madre! ¡Puto juego de mierda! ¿Qué es eso que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando, ve? ¡Auxilio! Un pene Un pene, dice güey, si fuera un pene estaría brinque y brinque ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¡Oh, yeah! Y ahora vamos a estrenarlo en stream A Ghostface ¡No veo ni una mierda! Hay que hacer como que, uy, vamos a ir a buscar a otros Vamos a buscar a otros Güey, no lo vi O sea, vi a algo negro y lo le pegué Vi un bulto Mejor, dejémoslo así Vi un bulto y le pegué ¡Bricame tú, güey! ¡Ay, su puta madre me cayó en frente! Al chile Ni pedo se cayó y ni siquiera te vi, güey Nada más te escuché Esta partida estoy tan chilling Porque recuerdo todas las veces que me puté ayer Como siempre, no hay putos ganchos en este puto juego Hasta aquí se acaba el stream En serio, en serio Putos urbes de mierda Los odio Está por aquí, está por aquí A huevo A huevo, pinche lion de mierda ¡Hijo de puta se levantó! ¡Hijo de perra! Ya ganó este pendejo, eh Si está en la del otro lado ya ganó No, está aquí ¡No mames! ¡Puta madre! ¡Puto juego de mierda! ¡Me lleva a la verga! ¡Puta madre! ¡Puta paja de mierda! ¡Hija de perra! ¡Hija de puta madre! Casi se me sale el puto corazón Aquí, aquí tengo los putos huevos Se me subieron hasta acá arriba, cabrón ¿Es la ampara? ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Hija de perra? Ni la supiste usar, pendeja Ni la supiste usar Toda estúpida Vamos, 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 vamos ¡Hija de puta! Ni reaccioné, güey Ni reaccioné, cabrón Bro, no te quiero matar ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡No te quiero matar! Aquí, aquí, arréglalo Te dije, no te quiero matar ¡Abríle! 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 ¡Acá, acá, acá! ¡Abríle! ¡Qué buena, loco! ¡Abríle!